Cambiar de tema para hablar lo que ocurrió y es que Leo Messi hizo anoche historia en el partido entre Argentina y Bolivia de las eliminatorias de la Copia Mundial. Estamos hablando que se aventó un hat-trick, es decir, tres goles que le sirvieron para superar a Pelé como máximo anotador de un equipo de la Comebol. Messi llegó a 79 tantos, dos más de los que tenía Pelé y no pudo obviamente contener la emoción. Además, la felicidad fue mayor porque sí había público en las gradas tras la ausencia obligada de aficionados por culpa de la pandemia. Así que ya tenemos un nuevo rey en eso.